Un cute show radical se puso a llorar porque sabe que Milei no va a emitir un peso. ¿Y cómo te crees que se empieza a crecer sin dinero? Para vos la solución es seguir emitiendo, como todo buen radical de libro. Si el capitán del Titanic le pasa el timón a otro, el Titanic deja de hundirse automáticamente? Hay que explicar lo obvio parece. Está haciendo lo que hay que hacer para cuando no hay dinero, no como ustedes que le siguen dando el gasto y a la maquinita. Los radichos siguen intentando bajar a Milei, cuando todavía no sumió, y sigue planteando cómo está la situación en el país. También se están olvidando que ellos gobernaron los últimos 16 años y nos llevaron a la situación que estamos actualmente. ¿Qué ocurre el libro en el país?